Arepa Doña Aleja, esta es mucha arepa. Que nada justifique la violencia contra las mujeres. La idea del proyecto es cómo prevenir la violencia contra la mujer. La idea es que nosotros aquí en la ciudad de Santiago de Cali vamos a trabajar mucho en el enfoque en comunas, digamos en once comunas y cinco corregimientos, en instituciones educativas con docentes y rectores y estudiantes en el tema de prevención de violencia contra la mujer. O sea, todo el tema de lo que es la ruta de atención de la ley 1257, vamos a sensibilizar a todas esas mujeres en capacitaciones, en charlas. Inicialmente el proyecto estará en algunos corregimientos y comunas. Para corregimientos tenemos la Elvira, está Felidia, está Montebello, está la Buitrega, tenemos la Comuna 11, la Comuna 20, la Comuna 15, la Comuna 3. En el tema de colegios también tenemos ocho instituciones que van a ser intervenidas, que son ocho instituciones donde en este momento han mostrado un alto índice de violencia contra la mujer, donde han sido denunciados algunos tipos de violencia. Entonces son las ocho instituciones donde más vamos a trabajar. La campaña se estará realizando hasta el mes de noviembre, porque nada justifica la violencia contra la mujer. La campaña va a ir hasta el 25 de noviembre, igualmente les hago las invitaciones a todas las mujeres. Va a ser el día 25 de noviembre, es el día internacional de la violencia contra la mujer. Esta campaña se va a hacer y este evento se va a hacer en la plazoleta del CAAT. Este es un mensaje Doña Aleja, realiza Tatiana Arce. Esta es mucha arepa.